Hola a todos. Hoy vamos a adentrarnos en el mundo de un medicamento llamado codeína, conocido comúnmente por su nombre de marca, Tahilenol con codeína o robituzina C. Como siempre, nuestras discusiones son con fines educativos únicamente y si tienen preguntas o inquietudes relacionadas con la salud, por favor busquen consejo de un profesional médico. Descripción. La codeína, disponible bajo varios nombres de marca, incluyendo Tahilenol con codeína o robituzina C, es un medicamento que pertenece a la clase de fármacos conocidos como opioids. Su función principal es aliviar el dolor y suprimir la tos. La codeína trabaja uniendo a receptores específicos en el cerebro y la médula espinal, alterando la percepción del dolor y reduciendo el impulso de toser. Ha sido utilizada durante muchos años para tratar el dolor del EVA moderado y la tos asociada con diversas condiciones. Frecuentemente, la codeína se combina con otros medicamentos, como el acetaminofeno o la guifenecina, para aumentar su efectividad en el alivio del dolor o la supresión de la tos. La combinación de codeína con acetaminofeno se encuentra en productos como Tahilenol con codeína, mientras que la combinación con guifenecina se encuentra en productos como Robetaz en SI. Advertencias. Antes de considerar la codeína como opción de tratamiento, es crucial estar al tanto de ciertas advertencias y precauciones asociadas con su uso. La codeína debe usarse con precaución en personas con antecedentes de abuso de sustancias, ya que existe el potencial de uso indebido, adicción y sobredosis. No debe usarse en niños menores de 12 años a menos que sea recetada por un médico, y su uso debe ser monitoreado de cerca en adolescentes entre 12 y 18 años. La codeína debe evitarse o usarse con extrema precaución en personas con ciertas condiciones médicas, incluyendo problemas respiratorios graves, obstrucción gastrointestinal, lesiones en la cabeza y aquellos que son sensibles o alérgicos a los opioides. Además, la codeína no debe ser utilizada en personas que están amamantando, ya que puede pasar a la leche materna y potencialmente dañar al bebé. Antes de comenzar con la codeína, es esencial discutir su historial médico y cualquier condición de salud existente con su proveedor de atención médica. Asegúrese de informar si tiene alergias, problemas respiratorios, problemas digestivos o antecedentes de abuso de sustancias. También informe a su proveedor de atención médica si está embarazada, planea quedar embarazada o está amamantando. La codeína puede interactuar con otros medicamentos, incluyendo sedantes, tranquilizantes, relajantes musculares y ciertos antidepresivos. Es crucial divulgar todos los medicamentos, suplementos y productos a base de hierbas que está tomando actualmente para prevenir posibles interacciones medicamentosas peligrosas. Efectos secundarios Como todos los medicamentos, la codeína puede causar efectos secundarios. Los efectos secundarios comunes pueden incluir somnolencia, mareos, estreñimiento, náuseas y vómitos. Estos efectos secundarios suelen ser leves y temporales. Sin embargo, si persisten o empeoran, es importante consultar a su proveedor de atención médica. Pueden ocurrir efectos secundarios graves, aunque son menos comunes. Estos pueden incluir reacciones alérgicas graves, dificultad para respirar, ritmo cardíaco irregular, confusión, cambios en el estado de ánimo y dificultad para orinar. Si experimenta alguno de estos efectos secundarios graves, busque atención médica inmediata. Interacciones La codeína puede interactuar con varios medicamentos, incluyendo otros opioides, sedantes, alcohol y ciertos antidepresivos. Es vital informar a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que está tomando para evitar posibles interacciones peligrosas. Dosis La dosis correcta de codeína es crucial para su uso seguro y efectivo. Siempre siga las recomendaciones de su médico con respecto a la dosis y la frecuencia de la codeína. La dosis puede variar dependiendo del producto específico que esté utilizando, ya que la codeína a menudo se combina con otros medicamentos. Evitar Mientras esté usando codeína, es recomendable evitar actividades que requieran alerta mental, como conducir o operar maquinaria pesada, ya que la codeína puede causar somnolencia y afectar su capacidad para concentrarse. Además, se debe evitar el alcohol, ya que puede aumentar los efectos sedantes y aumentar el riesgo de efectos secundarios. Preguntas frecuentes Muchas personas se preguntan sobre la seguridad y eficacia de la codeína en pacientes pediátricos. La codeína no debe usarse en niños menores de 12 años a menos que sea recetada por un médico, y su uso en adolescentes entre 12 y 18 años debe ser monitoreado de cerca por un proveedor de atención médica. Conclusión Eso concluye nuestra descripción de la codeína. Recuerden, esta información está destinada únicamente con fines educativos y no debe reemplazar el consejo médico profesional. Si tienen alguna pregunta o inquietud sobre la codeína o su uso, por favor consulten a un proveedor de atención médica. Gracias por sintonizar.